vamos a hacer una sesión de movilidad corta pero muy buena para activar un poco toda la zona del corre de la espalda baja de las caderas vamos a empezar boca arriba vamos a empezar con un poco de movimientos de caderas voy a agarrar mi rodilla y acercarla lo más posible de mi pecho primero voy a mantener esta posición y con la otra pierna voy a extenderla y lentamente la voy a dejar caer en dirección del suelo y al mismo tiempo intento empujar con mi piel lo más lejos posible de mi cuerpo y vuelvo no hace falta forzar mucho no hace falta ir hasta el suelo en la primera repetición tomamos el tiempo lentamente la dejó caer puedo sentir que en mi pelvis en la zona anterior de la carrera se estira un poco me pide un poco de control y voy lento lento intento hacer la pierna lo más grande posible muy bueno para descomprimir un poco la carrera y con la otra rodilla intento mantenerla lo más cerca posible de mi cuerpo este me va a hacer muy bien para mejorar la movilidad unilateral de mis caderas de mi pelvis intento no mover la espalda baja no compensa vuelvo voy a cambiar de lado extiendo lo más posible la pierna el pie lo más lejos posible ahí siento que se estira un poco más está este lado para mí no voy hasta el suelo voy hasta sentir un poco de tensión ya está ahí en cada repetición intento enfocarme un poco en esta tensión hacer que la sienta un poco más fuerte en cada repetición hasta poder tocar el suelo ahí ya siento que se está relajando lento lento mientras más lento más trabajo tu psoas está trabajando estamos mejorando el control motor de los músculos psoas los músculos que flexionan la cadera ahora agarro mis dos rodillas vamos a hacer círculos por un lado esta rutina está muy buena para empezar el día hasta si puedes hacer en la cama antes de levantarte la puedes hacer después de un día intenso de trabajo cambio de lado excelente hago círculos lo más grande es posible debe ser confortable debe ser agradable ok ahora voy a extender mis dos brazos y lentamente voy a dejar caer mis rodillas en dirección del suelo intento controlar mis hombros no se levantan cuando siento que un hombro va a despegarse del suelo ya contraigo con los abdominales y vuelvo no voy más lejos no es un estiramiento intentamos controlar los músculos abdominales dejo lentamente lentamente caer las rodillas ahí siento que mi hombro izquierdo no logró mantenerlo en el suelo ya está contraigo los abdominales y vuelvo si te cuesta demasiado todavía puedes poner los pies en el suelo y dejar caer así un lado así es menos fuerza ahí estoy a mi máximo y vuelvo y cuando vuelvo intento enfocarme en la contracción de los abdominales vas a sentir que es muy eficaz para generar más control y más estabilidad en la zona de la pelvis tener conciencia del trabajo de esos músculos ayuda mucho a sentirnos mejor sentirnos más fuerte en la espalda baja bueno no se trata de estirar se trata de control hacerlo lento excelente ok ahora nos vamos a poner en posición cuadrupedia ok vamos a empezar voy a extender una pierna y volver lento solamente este un lado y el otro ok no es mucho trabajo es muy fácil alterno un lado y el otro intento no mover la espalda baja intento no girar no elevar la pelvis un lado y el otro ok ahora vamos a extender y levantar la pierna y vuelvo extiendo levanto la pierna intento sentir que son los glúteos que se contraen que se activan que se elevan super ok ok ahora agregamos un trabajo extiendo la pierna dejo el pie en el suelo y subo la mano opuesta y voy a girar lo más posible y vuelvo ok extiendo la otra pierna extiendo la otra pierna giro lo más posible vuelvo alternamos un lado y el otro extiende la columna intenta hacerla más grande es difícil girar es muy difícil es normal no logro extender el brazo en posición vertical no pasa nada voy hasta donde puedo siento que hay toda la columna me pide energía ok ahora vamos a intentar hacerlo al mismo tiempo girar al mismo tiempo que extiendo la pierna ok justo antes hicimos una pierna después la rotación ahí voy a hacer los dos al mismo tiempo un poco más ok una vez más cada lado ahí puedes sentir el trabajo unilateral el trabajo asimétrico ok ahora posición cuadrupedia vamos a poner un pie al lado de mi mano y vuelvo otro lado intento adelantar el pie lo más posible vas a sentir que pide mucho trabajo de flexión de cadera estamos trabajando el psoas me cuesta mucho adelantar mi pie sin levantar mis dos manos hago una pausa puedo aumentar un poco la flexión abrir un poco mi cadera y cambio empujo contra el suelo con las dos manos y ahí me ayuda a hacerme espacio para mi pie otra vez otro lado puedo jugar con la movida de la cadera ir hacia adelante hacia afuera ok a partir de esta posición vamos a intentar subir la planta del pie del suelo sin subir las manos vamos a intentar elevar el pie y relajo es muy difícil si no logras subir la planta del pie no pasa nada ok pero intentamos hacerlo una contracción es todo lo que necesitamos uff relajo vamos otro lado subo 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 relajo una vez más cada lado y terminamos con este subo relajo otro lado subo relajo excelente pudiste sentir seguramente el trabajo de fuerza en el psoas y en los abdominales lo que queremos un poco de activación un poco de control motor un poco de conciencia de su cuerpo y ya está bien es un buen trabajo para activar el cuerpo para estimular un poco la movida de las caderas de la pelvis ya podemos empezar nuestro día hasta la próxima ya 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 ya